Porque resulta que en el programa hoy siguen los líos. ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita les comenté y a los que no saben, les comentamos que Rosa Concha ya salió del programa. Pero entonces, ayer, a través de redes sociales, Alfredo Houdini, este periodista que comenta las novelas, que sabe mucho de telenovelas, publicó un mensaje a través de redes sociales y se quejó, pues, amargamente de la productora Magda Rodríguez. Textualmente voy a leer lo que Alfredo Houdini dijo. Es Alfredo el que lo dijo. Dice, tengo harta popularidad con el pueblo, Magda Producer. Lástima que no me sepas aprovechar y ahora me castigas cancelando temporalmente el juicio novelero. Por haber cumplido con mi labor, hacer un juicio, jamás me equivoqué. Soy ultra perfeccionista. Corre video. Yo digo que intentó decir profesional, ¿no? Don Alfredo Houdini intentó decir profesional. Bueno, lo que está diciendo es que Magda lo congeló y ya no hay juicio de telenovelas por algo. En la mañana, Gabo Cuevas dijo que, bueno, habló con él, habló con Alfredo y yo lo escuché a Alfredo Houdini diciendo que había sido, Supuestamente fue el invitado, el problema, fue un invitado, fue este chico que es el nuevo galán de Angélica Vale en la novela y entonces hubo por ahí malos entendidos de que querían enjuiciarlo pero todavía no había aparecido el personaje. Una tontería. El caso es como que algo no le gustó a Magda Rodríguez como la actitud de Alfredo Houdini y sópate las que lo corre y sópate las que lo cancela. Luego, aquí en la nota que subió Ana María Alvarado de redes sociales, publicó de que supuestamente le estaban proponiendo a Alfredo Houdini irse a Multimedios. Y pues ya ven que yo trabajo, colaboro para Multimedios. Yo dije, bueno, yo no me voy a quedar así como así y voy a andar a investigar. Voy a ir a investigar. Y investigué con mis fuentes ahí en Multimedios si era cierto que querían a Alfredo Houdini y me dijeron que no. No, pues que no te lo vienen manejando ahorita. No, no, no lo están buscando realmente. Decían que porque le querían ofrecer una gran cantidad de dinero, pero no, solo lo llevaron de invitado a un programa. De ahí surge el rumor. Pero miren, el chismazo no para ahí. Porque resulta que Reynaldo López, quien fuera productor de hoy, que ha estado como mandando muchos mensajitos subliminales en contra de Magda Rodríguez, le mandó un mensajito a Alfredo Houdini y le dijo textualmente. No hagas corajes, maestro. Como dicen por ahí, usted siga la carroza y no pregunte. ¡Saludos afectuosos! ¡Pum! Y arde otro olla. Porque el productor, ex productor del programa hoy, le dice que siga la carroza y no pregunte. Yo digo, ¿quién va en la carroza? Porque en la carroza siempre va un muertito. ¿Quién irá? ¿Magda Rodríguez? O Morrosa Concha. Yo digo que se refiere a Magda Rodríguez. Porque ya le están, en redes sociales ya le andan cantando las golondrinas. Andan diciendo en redes sociales de que ya, que se va porque en agosto, porque no cubrió las expectativas. ¿Ustedes quién creen? ¿Quiénes creen que es el muertito? A ver. A ver.